hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver una revisión de que de esta sillita esta silla de herdecalón que tanta alegría me ha dado que me ha llevado al campo a la playa llevo ya un año con ella creo y dije voy a hacerle un vídeo cuando la compré pero al final no lo hice y oye ahora que viene el buen tiempo y nos vamos a ir a la playa vamos a ir al campo vamos a empezar a salir están por ahí moviendo cosas yo siempre tengo algún ruido raro metido por los vídeos en fin si no en mi casa que pasan las motos ahora que estoy aquí en el campo y están trabajando haciendo cosas yo que sé venga que me lío pues también lo he pensado hacer la revisión porque el otro día estuve con los que me seguí por instagram aquí arriba por ahí no dejaré el instagram o aquí en grande para que lo veáis estuve con carlos edc 4k estuve como y de con el canademo y los principios de la sospan south edc bueno con varios compañeros del edc de aquí por eso de una quedadita edc de cera de esa que le gusta a carlos edc 4k y nada pues estuvimos andor día yo abrí vertirón pues tengo un arroz en el campo abrí el maletero cogí la silla y todo el mundo oye que te va a apañado mira todos bien sus sillas y todo claro porque la tengo en el coche todo el día metida son pesa dos kilos y medio más o menos la altura son unos 80 centímetros el asiento son unos 40 del asiento para el suelo y la verdad que es súper cómoda tiene aquí para poner tu cervecita importante la cervecita fresquita con el pechito una rana cuando aprieta el calor y la verdad que yo os digo la ha usado muchísimo tanto para el campo como en la playa de ya sabéis yo me muevo en costa y si no en málaga en cádiz la silla yo ya estoy mayor basta tirar la tierra y me gusta estar sentadito con mi sombrilla que ya tenemos una edad y nada más venga vamos a verla de cerquita no porque para eso voy a estar vídeo para verla de cerca ver los detallitos y me ponéis abajo en comentario no que os parece la silla si os gusta si no os gusta si la compra y no la compra y creo que está sobre unos 15 16 17 euros no me cae mucho caso porque no lo he mirado así que no sé si habrán sacó un modelo nuevo que todo esto sabe que de calón va cambiando y seguramente haya un modelo nuevo este del año pasado y nada más venga cambio la cambio la cámara bien pues aquí tenemos esta silla la verdad que mira está muy bien la las patas de aluminio el los refuerzos cogido aquí con unos unos topes para que no se muevan los brazos el huequecito que decía para poner la cervecita el respaldo la lona oye finita pero resistente está plastificado por abajo pues estupendo no cala y esto que su marca desde calón y aquí vemos este es el asa de transporte y por aquí está ahora lo veremos para recogerla venga pues venga seguimos con el vídeo vamos a ver cómo se recorre cómo se pliega pues para aplicarla es muy fácil muy sencillo es que no tiene más es que no tiene nada más se pone aquí su gomita bien pues bien puestecita y nos la echamos al hombro también cruzar si te da porque yo estoy grande no no te da para cruzar a mí por lo menos no a alguien más pequeñito más finito posible súper cómoda la vez que no pesa apenas nada dos kilos y medio y para desplegar pues lo mismo quitamos la gomita abrimos y ya tenemos la silla preparada y nada más compañeros y compañeras nos vemos espérate 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 dale like suscríbete activa la campanita todas esas cosas que se dicen aquí en youtube venga ahora sí nos vemos y